Expertos aseguran que Guatemala podría ser afectada por la caída de la bolsa en China y las amenazas de Corea del Norte. Aunque el país se encuentra a una distancia considerable de China y Corea del Norte, los problemas que actualmente están afrontando ambos países podrían afectar en el tema económico. Hay varias exportaciones e importaciones que realizan comerciantes, lo que podría generar el cierre de algunas empresas. El impacto inicialmente puede ser económico, porque definitivamente al momento en que se dan amenazas o cambios en una crisis, en una bolsa, salen muchas empresas, quiebran muchos negocios, entonces eso impacta en algún momento en precios, y eso puede afectar indirectamente en algunos productos que se comercian o se intercambian en Guatemala. La Junta de Negocios de Alto Nivel ofreció una conferencia para dar a conocer la problemática en la que se encuentra China y Corea del Norte, asimismo para dar recomendaciones a comerciantes que podrían ser afectados.